Gracias. 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 Sí, Carolina. Perfecto. Muchas gracias. Recuerden que dijimos que en esta sesión vamos a trabajar efectos y consecuencias de la pandemia sanitaria y social que hoy día se nos presenta en nuestro país, pero por cierto, con nuestro foco, que son nuestra preocupación de todos los días, nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en esa línea nos gustaría compartir una información de orden más bien internacional entregada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, donde nos comentan alguna información respecto de cómo está vivenciando la población de América Latina y el Caribe los efectos del COVID, ¿cierto? Y esto un poco va a ayudar a resumir todo lo que vimos la semana anterior. Bueno, sabemos que la pérdida de empleos, bien digo, y de ingresos es una problemática que vivimos acá en Chile también y que por cierto es una de las grandes culpables de muchas de las vulnerabilidades que hoy día presentan nuestros estudiantes. también se identificó la falta de información sobre la enfermedad y acá principalmente de la mano de los mitos. Por eso vamos a tener un concurso muy vinculado a esa área, a identificar, a trabajar ojalá con elementos que sean de fuentes científicas. porque todavía hay mucha desinformación, ¿cierto? Y cuando yo no tengo información, no tengo ningún tipo de elemento para poder prevenir los riesgos. También se identificó que lamentablemente América Latina y el Caribe ha presentado mayores grietas y más profundas aún respecto de la desigualdad social que ya era muy profunda. Y en Chile, esta encuesta se hizo hace poquito, hace dos semanas. Abajo van a encontrar la encuesta en particular por si la quieren revisar más en detalle. Pero se dice que un tercio ya habría perdido su trabajo en la última semana y dos tercios informan que sus ingresos han disminuido. Además, el 90% señaló que los artículos para el hogar han aumentado en su precio. Y eso significa menos ingresos para el resto de las necesidades básicas. Solo el 40% de las familias y de las personas con ingresos más bajos recibió algún bono de ayuda de emergencia del gobierno. ¿Cierto? Esos efectos devastadores esperamos y estamos viendo hoy día en la economía cuando pensamos en tantas empresas que están teniendo que cerrar sus puertas, tantas empresas que han definido y determinado cerrar el rubro y declararse en quiebra y en bancarrota. Por cierto que la inversión, tanto nacional como internacional, está muy restringida. Hay muchos trabajos más cercanos de lo que quisiéramos en nuestros mismos entornos, en donde se le ha solicitado rebaja de sueldo, sin hablar de las tasas de cesantía que hoy día nos agobian. Y que todo eso comienza a llenar de agüita esta gran nubecita que lamentablemente estamos cargando hoy día en nuestro corazón. Medidas de emergencia, aumento de gasto público, aumento de la deuda externa, en términos más macro, efectos aún no dimensionados en términos de salud física. Pero lo que más me interesa a mí es, por cierto, la salud mental. Ustedes saben que hace unos tres días atrás se lanzó el plan Saludablemente, que esperamos tenga una fuerte inversión, como se señaló, en términos de programas de salud mental, de apoyo psicoemocional para todas las poblaciones y grupos de riesgo. Sabemos que estamos viviendo actualmente en un cambio de paradigma, lo hablamos largamente en la sesión anterior, donde también todos hemos jerarquizado distinto en nuestras necesidades, y eso puede ser positivo, totalmente positivo, pero sin duda que es un remesón, ¿cierto? Y no todos estamos emocionalmente preparados para estos remesones, que han sido bastante fuertes. Lamentablemente hemos visto movimientos en población migrante que nos siguen muy positivos, en condiciones muy deplorables, que nos hacen repensar, digamos, las políticas que tenemos nosotros de migración. Pero yo me quiero quedar con la pregunta y quiero partir el análisis de esta tarde, preguntándole a ustedes, queridos participantes, ¿cómo creen que nos va a cambiar la forma de relacionarnos? ¿Cómo creen ustedes que los patrones de conducta se van a revertir, se van a modificar respecto de este esparcimiento? Y también, ¿cómo creen ustedes que esto va a afectar en términos más macro, natalidad, mortalidad? ¿Cuáles son los efectos que creen ustedes que va a traer en el mediano y largo plazo esta pandemia en nuestro país? Puede ser por chat, puede ser a viva voz, como ustedes deseen. Quienes deseen pedir la palabra tienen que levantar la mano y le cedemos el micrófono. Acá hay alguien, Carolina, que es Paola, le vamos a activar el micrófono. Perfecto. Paola, tienes que activar tu micrófono y te escuchamos. Paola. Ahí sí, ¿aló? Sí, te escuchamos. Hola, muchas gracias ante todo por la capacitación y saludo a mis compañeros del Colegio Silva, que yo sé que hay varios por acá. Yo creo que va a cambiar la forma de relacionarnos. Nosotros somos un país muy latino, muy de abrazo, muy de acercarnos. Hay mucho miedo. Y como es un virus que ha mutado y que no hay claridad aún de mucha de la forma en que se ha presentado, nos ha marcado bastante. Va a marcar la tendencia desde el saludo, desde las reuniones familiares, las reuniones sociales. Nos ha distanciado de mala manera, pero es necesario. Y eso va a marcar un antes y un después, pienso yo. Y en relación a la tasa de mortalidad, claramente la tasa de mortalidad ha aumentado. Estamos en cifras sumamente altas, lo digo porque soy enfermera y estoy al tanto todos los días de esto. Y en la natalidad pienso que va a bajar. Pocas parejas yo creo que se van a aventurar este año. Las que están pensando claramente en tener hijos, porque es complicado. Hace poco una colega tuvo un bebé, solamente pudo entrar su esposo, el resto fuera. Fue un embarazo bien en solitario. Estamos acostumbrados, muy latinizados, a hacer fiestas, a juntarnos en baby shower. Y todo esto ha impedido. Además hay un miedo. Hoy se ha indicado en la noticia que falleció un bebé de 10 meses. Esto nos habla de un virus que solamente afectaba a adultos. Y ahora se ha demostrado que a toda la tasa en general de personas no distingue rango etario, no distingue nada. Entonces creo que vamos a cambiar, vamos a tener una sociedad muy diferente cuando logremos salir de esto. Eso, muchas gracias por la oportunidad. Súper buena análisis, Paola. Te felicito. Muy de acuerdo. ¿Alguien más quiere reflexionar al respecto? De la forma de relacionarnos, si lo llevamos al colegio. Pucha, cuántas veces me ha tocado estar en la... Llegar de emplanito a las 8 de la mañana para hacer una capacitación y veo como muchos de los profesores están esperando la forita de la sala, los mismos inspectores, ¿no es cierto?, en la puerta del colegio, saludando, tirándose un chistecito para la ira en la mañana. ¿Creen ustedes que esas cosas van a cambiar cuando ya volvamos presencialmente al colegio? Claro, te comento lo que están diciéndonos a través del chat. Por favor, María. Mira, dice, Pablo nos dice, por ejemplo, vamos a volver gradualmente a tener más contacto físico. Habla un poquito también de la natalidad. Es impredecible, pero creo que puede aumentar al existir más contacto, fíjate. Yo también pienso que la natalidad pudiera subir un poquito más que bajar, porque vamos a estar más en la casa. Puede ser, claro. Después también dice, los entornos culturales son muy diferentes. También hay una persona que nos plantea eso. Y Camila nos dice, creo que va a haber un cambio en la forma de relacionarnos. Y quizá habrá desconfianza con el tacto, pero también quizá habrá una mirada más comunitaria. Muchas gracias, muchas gracias por los comentarios. Vamos a tratar de contestar esta pregunta, que yo creo que para todos todavía es muy incierta, al término de la presentación. Porque me interesa, me interesa saber cómo vamos a entender, cómo nos imaginamos entendiendo esta nueva normalidad en términos familiares, laborales y escolares. ¿Sí? Así que vamos a tratar de ir desmarañándolo. Es el compromiso. Cuando pensemos en los niños y en los niñas y adolescentes, que es el grupo que nos convoca hoy día, inmediatamente hay que pensar que ellos han, al igual que todos, han vivido una transformación radical de su vida cotidiana. Yo, en todos mis años profesionales, ni de chica tampoco, recuerdo algún escenario socio-económico similar, donde haya existido cierre de colegios, escuelas, jardines, tanto estrés a nivel familiar, incertidumbre de orden laboral, dificultades para acceder hoy día a plataformas a distancia, jamás nos habíamos enfrentado a esta dependencia tecnológica en la que vivimos hoy día. Lo más cercano, el otro día hablaba con unos colegas, más contemporáneos, y me decían, escucha, lo más cercano, un terremoto quizás, pero nada, no es comparable. Esta prohibición de salir a la calle o jugar en las plazas, en los parques, sin entender el trasfondo, porque hay que pensar en los, por ejemplo, en los preescolares, yo tengo un hijo de cinco años, y es súper difícil explicarles a ello. No imposible, es difícil, pero para el adolescente que sí tiene la capacidad cognitiva, reflexiva de incorporarlo, tampoco le hace sentido. Entonces nos deja de ser un súper desafío. Los niños y niñas de adolescentes son un grupo vulnerable de por sí, porque están, ¿se acuerda que veíamos en la sesión anterior en un constante desarrollo, maduración, modificación, reafirmación de sí mismo? Ellos están expuestos a estos cambios físicos, emocionales, psicológicos, y hoy día, con el confinamiento, con el aislamiento, con la ansiedad, con la depresión, son nuestro grupo de riesgo, y tenemos que darle toda la atención necesaria. Y esto nos, se nos levanta como un gran desafío en términos de profesionales y de comunidades escolares. ¿Se acuerdan que hablábamos del nuevo fenómeno? A ver, no se los quiero decir para ver si se recuerdan. ¿Cómo era el nuevo fenómeno de drogas y alcohol al que nos veíamos expuestos a propósito de este nuevo paraguas en el cual nos estamos desarrollando y en el que estamos viviendo que se llama COVID-19? ¿Se acuerdan que decíamos que todos estos conflictos nos podrían llevar a que se acentuaran ciertas conductas de riesgo? Y una de las que más nos preocupaban y que, por cierto, es nuestra expertise, es el uso y abuso de drogas. No solo en niños, ni adolescentes, sino que en toda la población. Y yo les hice un análisis de este nuevo fenómeno y les hablé de la oferta y la demanda. Voy a ver si estaban atentos para que me cuenten cómo era este nuevo fenómeno. A ver, si alguien se recuerda por ahí. Sí, ¿te empiezo a contar, Carolina? Mira, dice, Keiver nos dice, habrá nuevos caminos a seguir para obtener la droga. Mario, escasez de droga. Tal cual. Cecilia Díaz, será extraño regresar y no abrazar, sobre todo, ella nos estaba hablando un poco de lo que hablábamos anteriormente, de lo que iba a pasar. Dice, aumento del cultivo nacional, autocultivo, nos dice Estefanía, precios más altos, Mario. y la nueva forma de obtención, las nuevas formas de obtención. Cleña nos habla de la disponibilidad. Bien. Cleña nos habla de las mexicanas, ¿no? Que son estas quitadas de droga. la hablamos, sí, bien. Dice Mauricio, el consumo de drogas como una forma de expresar el enojo y el malestar social. Cambio en las motivaciones, excelente, vamos. Sí, también nos hablan del tema de las frecuencias. Uy, todos están opinando muchísimo, te digo al tiro que esto hizo furor. O sea, que se aprendieron el nuevo fenómeno, más de los padrones. Hay aumento de psicotrópico, mayor fiscalización también nos dicen por ahí. Penso y acepina, mayor fiscalización, ¿qué más? Sí, muchos hablan de los psicotrópicos. Cuatro ansiosos, ¿se acuerdan que hablábamos? Como bien decía uno de los participantes, antes nosotros teníamos súper asociado el uso y abuso de drogas en contextos de carretes, sociales, de dispersión, de relajo, y hoy día parecerá ser como una de las herramientas que tenemos más a mano y que más hemos normalizado para manejar los cuadros ansiosos, ¿cierto? Bueno, hablan también del delivery, ¿no? El delivery de droga que llega a las puertas de tu casa hoy día a la droga. Les tengo un reportaje hoy día, así que quien haya dicho eso pero le dio en el clavo, porque hoy día vamos a analizar aquello. Bueno, también se habla un poco del incremento de la patología dual, ¿no? Estas otras patologías o enfermedades mentales o psiquiátricas que acompañan de pronto el tema del consumo, ¿no? O que pueden gatillar enfermedades también, por ejemplo la esquizofrenia. Claro, claro. ¿Sí? Dice, para los estudiantes las conductas de riego son desafiantes, ¿ya? Tal cual. Hay un cambio en los patrones y consumo en solitario también nos dice Estefanía. bien. Bien, recuerdan que decíamos que hoy día, ¿por qué nos preocupaba el cambio en el patrón? Porque cuántas veces yo en el día estoy solo y cuántas veces yo la semana estaba en fiesta. Si yo antes lo asociaba a la fiesta, en términos de frecuencia, yo iba a exponer a mi sistema nervioso central dos veces al mes, tres veces al mes, no sé, las veces que yo saliera carretear. Hoy día, expongo, por ejemplo, a mi sistema nervioso central al uso de marihuana cuatro o cinco veces por semana. No sé si me entienden que ahí hay un tema de relación de frecuencia que hace mucho más complejo que sea un consumo en solitario. Es decir, sigue siendo grave, no digo que en social sea menos grave, solo digo que hoy día me da mayores posibilidades en términos de oportunidad. Muy bien, se acordaban perfecto. Y como bien dijeron, hay un nuevo fenómeno, ¿se acuerdan que la semana pasada yo los llevé a un concepto que era el narco-vid? ¿Se acuerdan del narco-vid? Que tenía que ver con las mexicanas, ¿no es cierto? Con mayor fiscalización, que pareciera que hoy día, a propósito de que el traspaso fronterizo está siendo más difícil, ya hay menos mercancía, digamos, a la mano, se están peleando los sectores, ¿no es cierto? Y las mismas mercancías. Pero hoy día les voy a compartir un nuevo concepto. El droga delivery. El droga delivery es un nuevo fenómeno, la nueva forma de distribución, que hoy día no distingue estrato socioeconómico, no distingue edad, porque no es para mayores o menores de edad, y porque además hace que lamentablemente esta conducta de riesgo esté a la orden del día, a la puerta de tu casa. Así que los quiero invitar a ver un reportaje en la edición, que a mí me pareció bastante interesante, y luego lo comentamos. ¿Carolina? Sí, claro. Mientras pones el video, les quiero pedir a los profesores que cuando comenten, bueno, profesores, disculpen que diga profesores porque es de formación, pero sabemos que hay psicólogos, asistentes sociales, hay otros profesionales que trabajan en colegios. Bueno, lo que les quiero pedir es que cuando comenten por el chat, marquen la opción todos los panelistas y asistentes, ¿ya? Para que todos puedan ver los comentarios, porque si no nos llegan solamente a los panelistas y no se puede en el fondo como ampliar la discusión. Así que atentos que cuando comentan, marquen esa opción. Buena razón. Por lo menos 142 personas que, usando además una aplicación de citas, llevan marihuana, cocaína y éxtasis directo a la casa de los compradores. Drogas Delivery en el reportaje de Alessandro Minardi y Felipe Vergara. Venden drogas a domicilio en zonas de cuarentena incluso en pleno toque de queda. comunicacional o popularmente lo denominamos como el delivery de la droga. Un negocio que ha aumentado en estos meses de pandemia y que demuestra el descaro de estos vendedores. las comunas en cuarentena hoy viven bajo permanente vigilancia policial. La parte del comercio está cerrado y para movilizarse por sus calles hay que pedir salvoconductos. Hay un negocio que no para en ningún momento del día. La aplicación Grindr nació como una forma de realizar citas pero de a poco se ha convertido en una de las principales formas de conseguir drogas a domicilio. En el mes de abril no hemos percatado que existe un aumento de la venta del tipo de marihuana por la aplicación Grindr y esto es gracias a los procedimientos que nosotros llevamos a la fecha donde llevamos más de 97 detenidos solamente por la aplicación Grindr a lo largo de Chile. Vamos a ingresar a la aplicación para ver cuántas personas en este minuto están vendiendo algún tipo de droga en la comuna de Santiago comuna que está en cuarentena. En la aplicación podemos ver que a menos de 200 metros de nuestra ubicación hay un usuario ofreciendo cocaína y a 300 metros usando estos emoticones otra persona ofrece un servicio de delivery. En el ícono en particular ponen lo que nosotros llamamos o identificamos como lenguaje convenido es decir una metodología en la cual solamente el comprador y el vendedor tienen conocimiento de los conceptos que se encuentran ahí en el ícono. Por ejemplo hemos identificado que algunas personas ponen una hoja y cinco eso significa por ejemplo marihuana cinco mil pesos una pila y diez éxtasis diez mil pesos. Y podemos saber que a 400 metros de nosotros otro usuario usando estos emoticones ofrece hongos alucinógenos y a 500 metros esta persona estaría vendiendo marihuana cocaína y éxtasis en esta red social podemos encontrar a decenas de vendedores de droga a nuestro alrededor contactamos a algunos de ellos para ver cómo opera esta venta en zonas de cuarentena primero le preguntamos a un usuario de la comuna de independencia qué significa este emoticón y la respuesta es diez mil pesos el gramo en roca real dice que esperemos en una esquina y se acercan dos personas que se acercan hermano cuánto es diez mil pesos diez mil pesos y esto es un gramito pesadito no andamos es complicado por la cuarentena funcionen por aquí mismo en la comuna de santiago acá un usuario nos ofrece éxtasis buena ¿hay algo? éxtasis a bien lucas ¿nos podemos juntar? dame un lugar y voy nos dice que lo esperemos en esta esquina para nuestra sorpresa llega hasta el lugar un motorista de delivery ¿está esperando mucho rato? la verdad es que sí ¿tú no? la ventrecita me gusta ¿qué? ¿oye, tú lo partí siempre? sí ¿y con la cuarentena tengo un lugar? ahora estamos hasta las doce más o menos doce de la noche sí ¿en serio? ¿y esto tiene que da...? sí, no tenemos hasta las doce ah, los delivery sí para llegar a a la casa no hay problema no hay problema ¿a las doce tú me puedes llamar hasta las doce? me dice tal hora igual estoy en el centro ya me confirma media horita antes y yo vengo a tal hora después estoy por el sector siempre igual estamos compartiendo chena disco de todo de todo yo no sabía me he botado un montón el conchero dentro del horario de la cuarentena claro, sí muchos clientes se han perdido por eso a ver, ustedes tienen la maletita y violita perfecto ahí nos tiene papi hay que hacerlo porque está difícil esto imagino sí o no imagino no, pero con eso no lo adiós sí ahí tiene parcerito sí, compa todos los días todos los días todos los días hasta las 12 hasta las 12 para que nadie quede sin nada ya yo también chau este motorista nos deja en claro que la venta de drogas no se detiene pese a la cuarentena y al toque de queda a través de un comunicado Uber Eats condena categóricamente el uso de mochilas con la identidad de la plataforma para llevar a cabo acciones presuntamente ilícitas y agrega que para activar las cuentas de sus socios repartidores verifican sus antecedentes personales y certificados de antecedentes si hay gente que quiere consumir droga el traficante va a buscar una modalidad para poder desarrollar este tráfico y hoy en día con la restricción de ciertas libertades con el tema de la cuarentena con ciertas comunas que se encuentran con restricciones de libre circulación de las personas evidentemente que el traficante está buscando nuevos métodos para poder desarrollar este tráfico es decir ya el adquiriente de la droga no se traslada tal vez a buscar al punto que comúnmente lo realizaba la transacción sino que más bien el traficante se acerca al consumidor en la comuna de Ñuñoa luego de una investigación carabineros logró detener a tres personas que vendían droga en forma de delivery en este auto robado uno de ellos tenía 23 detenciones previas por tráfico muerte ilegal de armas y robos en su poder estas personas tenían 37 pastillas de éxtasis y marihuana en la comuna de las condes en un control vehicular a carabineros le llamó la atención este taxista que manejaba sin placas patentes al revisar el auto descubrieron que tenía drogas en su interior y al conversar con él reveló tener antecedentes este taxista no sólo portaba no sólo portaba toda esta droga al interior de su vehículo sin patente a raíz de la diligencia a raíz de la diligencia realizada se ha logrado determinar que en el interior había una libreta y una hoja con distintas direcciones y con números lo que nos hace presumir de que este sujeto estaba entregando droga a domicilio con el método al parecer del delirio la diligencia con las direcciones de los presuntos compradores hoy está siendo investigada por carabineros el polero roja va en dirección a la gente informó cualquier cosa positiva positiva esperemos que se va a ir a la tranza de tipo de venta de drogas se repite a lo largo del país joven vendía drogas en calama a través de la aplicación al ingresar a su casa carabineros encontró marihuana lcd y dinero en efectivo el delivery hoy en día al parecer se le ha visto muy facilitado a ello o a lo menos le ha parecido que es una manera en la cual existe un anonimato como lo dijiste tú por esta aplicación y en donde consideran que las policías tal vez no tienen los recursos pero no es así toda vez que nosotros tenemos equipos especializados con patrullajes virtuales de manera constante que nos permite ir identificando los procedimientos que se generan en el ciberespacio la lucha contra la droga no para durante la pandemia porque los vendedores no saben de cuarentenas ni toques de queda y siguen operando con nuevas técnicas con las calles del país ¿Qué les pareció el video chiquillos? Veía que el chat estaba con muchos comentarios ¿Qué les puedo decir? Primero que todo tecnología drogas y COVID es un nuevo tema que nos podría dar de verdad que para un seminario completo hay mucho material para poder trabajar en esa línea hoy día es el medio de comunicación las redes sociales digo las aplicaciones son el medio de comunicación masivo entre nuestros estudiantes piensen que este tipo de de aplicaciones como Grindr Rappi y todo ese tipo de aplicaciones están confeccionadas especialmente para ese público y se dan cuenta cómo aparece una nueva forma de transacción de drogas basada principalmente en los emoticones y por eso es tan importante que se informe yo sé que hay quienes piensan que quizás es más que al masificar esta información estamos llamando quizás al uso de drogas o bien estamos llamando al uso de este tipo de transacciones pero la verdad que hay un porcentaje importante de papás de mamás de profes de profesionales de la educación como nosotros que no estábamos informados de esta nueva realidad porque es algo súper reciente entonces la información también si bien es cierto tiene ese riesgo no lo desconozco también tiene el beneficio de que nos pone alerta mientras más información tengamos del fenómeno mejor preparados estamos para enfrentarlo recuerden conocer el enemigo conocer cuáles son sus nuevas tácticas drogas de libera basado principalmente en emoticones o sea una hojita y un 5 drogas 5 lucas y uno va a tener que leer hoy día hay que leer lenguaje emoticón o si no está ahí fuera he hablado con un montón de papás que me dicen que saco con saber en la clave a mi hijo si no le entiendo nada de las cosas que le dicen básicamente es porque ellos tienen otro dialecto y ese dialecto está basado principalmente en emoticones en recortar las palabras y eso hay que saberlo si queremos hablar su mismo lenguaje y queremos comunicarnos con ellos ellos nosotros tenemos que ponernos en su contexto les decían en roca real o sea no aceptaban transacciones solamente efectivo fíjense que era un reportaje que fue mostrando las realidades de diferentes comunas sin querer estigmatizar hablaba de independencia pero también hablaba de ñuño también hablaba de providencia piensen que estábamos hablando de precios de 10 mil pesos hacia arriba cuando hace un mes y medio eso mismo estaba por cinco lucas por cuatro lucas piensen que esta aplicación Grindr es principalmente para encontrar parejas como Tinder y también me llamó la atención y quiero mencionarles que dentro del consumo de pastillas también hablamos no solamente de depresores sino que también alucinógeno y drogas que nos aumentan digamos las sensaciones como el éctasis que también sobre todo en colegios más particulares son una de las drogas más usadas quiero darle la palabra a ustedes que piensan si alguien quiere hacer algún comentario Mari yo sé que el chat está reventando Así es Caro dice Claudia dice es que en general la tele muestra mucha delincuencia y también de la comercialización de las drogas enseña a delinquir y a traficar también hay que informarse pero la televisión abusa de estos temas nos dice Claudia y es verdad la televisión vende a través de este tipo de reportajes pero no previene claro no previene para nada pero muestra una realidad de alguna manera Es cierto Fíjate que Josefina hace una pregunta si existen problemas económicos ¿cómo se mantiene este mal? O sea ¿cómo se mantiene el tema del consumo? Lamentablemente hoy día el tema de las drogas ha pasado y estoy hablando del alcohol drogas legales e ilegales es necesidad básica yo el otro día escuchaba a personas en la televisión decir que aproximadamente tenían un gasto de 250.000 pesos mensuales por cigarrillo y que como hoy día habían subido de precio esos 250 lucas habían aumentado y a pesar de la crisis a pesar de que dejaban de tener lucas para cuentas básicas esos recursos no se movían entonces no es que haya más plata es que yo dejo de pagar otras cosas yo dejo de comprar otras cosas a propósito de mantener ese consumo y lo otro lo otro súper importante es que hay que entender que en población juvenil donde están los mayores consumidores población juvenil y población hasta los 35 años aproximadamente tienen menos cargas económicas entonces por lo mismo tienen mayor disponibilidad de recursos para la compra de drogas y alcohol también hay algunas personas que han levantado la mano por favor vamos con Nicole Nicole tienes que activar tu micrófono y te escuchamos Nicole ¿estás? queremos escuchar los trillos parece que no está Nicole vamos a darle entonces la palabra a n.arzolavenegas arroba gmail.com te escuchamos ¿qué te pareció el video? te escuchamos tienes que activar el micrófono ahí se escucha ahora se escucha sí sí ah ya y ahora sí hola hola ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Natalia Arzola también soy del colegio Silva la paulita enfermera había hablado antes así que saludame que están por ahí también bueno más que nada pensaba también yo soy encargada de convivencia escolar en el colegio en el segundo ciclo y claro desde esta mini experiencia pero si uno lo coloca como a nivel general siento que tanto los adolescentes los niños y nosotros también los adultos como que a nivel emocional y también de salud mental estamos no estamos bien y no necesariamente con este tema de la pandemia como hace años ya entonces me pasa que me deja también un dejo en el sentir que hemos normalizado tanto el tema de las aplicaciones porque aun cuando existan generaciones que nosotros adultos estamos años luz de poder estar como nuestros adolescentes se están relacionando también creo que ya hay información sabida por quienes deben conocerla pero también el que no se tomen las medidas legales por ejemplo o de pena o lo que sea también deja desilusión porque uno dice ¿cómo? si lo tenía ahí ¿cómo? no sé las personas que están consumiendo ¿cómo no tienen una medida reparatoria? ¿cómo las personas que reparten también no hay algo legal que pueda también que sean capaces también de asumir su responsabilidad? entonces me pasa que claro uno dice como las las entidades legales que debiesen estar ahí no están totalmente un poco uno esperaría que fuera equilibrado el daño ¿no es cierto? el daño que produce el consumo de alcohol y drogas versus las penas a quienes venden y a quienes compran ¿cierto? y para el fin hacer que haya un desnivel y un abismo increíble y por años como tú bien dices gracias muchas gracias sí muchas gracias hay que recordar que la ley 20.000 es una ley que fue modificada por última vez en el año 2012 entonces la verdad que tiene un sinnúmero de vacíos legales y que deja una ley súper obsoleta que no responde digamos a la realidad actual así que totalmente acogida la moción ¿alguien más por ahí? dice Luis nos dice Luis Araya ¿y los padres cómo está su rol? ¿saben lo que hacen sus hijos? qué difícil ciertamente es súper complicado el tema de los papás porque yo creo que en esta etapa además es la que están los chiquillos donde se quieren diferenciar donde están además aislados por un aislamiento social digamos pero además porque ellos quieren estar separados del grupo familiar se hace mucho más difícil el tema de la supervisión no estoy diciendo que sea imposible ni que tengamos que justificarlo solo pienso que también es una etapa súper compleja de relacionarse y también siento que hay mucha desinformación de parte de los papás siento que hay muchos con vendas en los ojos donde que no quieren ver la gravedad del problema eso también me pasa y papás que prefieren no ver porque papás los papás estamos muy agobiados o con la pega o con problemas familiares o con problemas en términos de pareja o de luca que preferimos no ver entonces bueno ocurren las conductas de riesgo y luego nos quejamos digamos ya cuando el agua está derramada pero sí es cierto falta mucha prevención falta mucha información falta el límite hoy día nuestra juventud es tan distinta a la nuestra porque los papás también somos diferentes y por cierto que trae efectos en términos de impacto del consumo o sea no es casualidad que hayan cambiado patrones culturales en términos de la paternidad y que se hayan disparado los 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 consumos de drogas y y y y y y y drogas legales digo hay una correlación hay una correlación ahí hay una correlación también de cómo los adultos nos comportamos delante de nuestros hijos e hijas por tanto no sólo es la restric qué tan restrictivo soy sino que también cuáles cuáles son los patrones de comportamiento que yo establezco como normales o a seguir para mis hijos de manera consciente o inconsciente dale mario algún otro comentario para seguir avanzando el tiempo nos robía dice estefanía nos dice una realidad muchas veces dice los padres también están inmersos en el consumo ciertamente ya que también es una es una realidad que que nosotros hemos visto y que en realidad hemos trabajado con ella también ya es una realidad súper súper presente sobre todo que se da con mayor gravedad te diría yo en contextos socioculturales más adversos y que por lo tanto tenemos que tratar de apoyar yo sé que el colegio hace su 32.000% y toma muchas más responsabilidades pero siento que hoy día y toda la evidencia científica dice que el apoyo más directo en términos educativos y preventivos tiene que estar dado en los padres y los adultos significativos porque la verdad es que el cambio conductual está más dado en esa relación grupo familiar estudiante que la que yo puedo tener dentro de mi comunidad escolar entonces trabajo con las familias es tremendamente fundamental y hoy día yo veo una luz veo una posibilidad que antes no veía cuando muchos profesores y asistentes de la educación me dicen ¿sabes qué? me está funcionando el WhatsApp me está funcionando el Zoom me está funcionando hacer un live siento que hoy día la tecnología con todos los elementos negativos que nos trae nos puede dar una luz de esperanza en esa línea así que yo los invito a considerar el tema de apoderado y por qué no mencionarlo en la encuesta que nos hablaba anteriormente Angélica yo creo que el apuntalar a los papás puede ser es una súper buena estrategia sin duda tenemos que ir para un comentario más claro sí por favor Eduardo Ávila que tiene su mano levantada Eduardo te escuchamos tienes que abrir tu micrófono bueno compartiendo todo lo que dicen sobre todo y que son los primeros entornos los que nos ayudan a solucionar también hay que reconocer que el Estado ha abandonado a muchos sectores de la población aquellos más vulnerables de ahí tanto juego artificial balacera lugares donde el carabineros nunca entra se abandonan y y bueno tenía que salir y después ya viene el paso natural de que antes compraba en tal sector las personas bien llegaban en su auto a las poblaciones claro hoy día ya no es tan necesario se llama y va el de la población a venderme a mi barrio y evitamos un montón de cosas o sea es parte prácticamente de lo que es la sociedad pero lo fundamental y esto no es solo un sentimiento hay varios periodistas que han indagado sobre esto donde el Estado abandonó a los sectores más bajos a los más pobres a los más peligrosos llamados de alguna manera y bueno es un poco también ver cuántos carabineros hay por por habitantes en las Condes y Vitapura versus cuántos hay en la Pintana y en la Pincoya y en otros lugares eso totalmente de acuerdo muchas gracias por esa reflexión totalmente real lamentable realidad y eso yo creo que un poco nos a todos los que hemos decidido trabajar en en contextos más vulnerables es un poco lo que nos motiva ¿no es cierto? porque sabemos que en términos estructurales estatales de política pública hay tanta deficiencia que necesitamos los profesores más empilados más con más entusiasmo que no pierda la esperanza como todos los que tenemos acá presente en este día ¿qué reacciones podemos esperar en nuestros niños y adolescentes? nosotros hicimos acá una pequeña diferenciación por grupo atario obviamente un poco para que ustedes se hagan una idea entendiendo que ustedes trabajan más principalmente con adolescentes pero en preescolares ¿no es cierto? comportamientos regresivos ¿cierto? aferrarse a los cuidadores mucho jugar menos juegos muy repetitivos decaimiento en en los escolares ya entendiéndolos hasta hasta secto básico ¿cierto? culpa nuevos temores menos afectuosos de lo que solían ser ¿cierto? mucho sentimiento de soledad están tendiendo a proteger o rescatar digamos como una conducta aprendida o que escuchan mucho ¿cierto? y en el adolescente que es el grupo objetivo con quienes nosotros mayoritariamente trabajamos está el tema del aislamiento emocional que no es lo mismo que el físico mucha soledad comportamientos muy desafiantes que ya lo decía un profesor hace un momento hay muchos quienes han presentado irritabilidad frente a este fenómeno que sin duda ha sido difícil pero ha existido una se han exacerbado las conductas de riesgo y por eso es tan relevante la contención y el apoyo emocional que pueden recibir del grupo familiar y escolar ¿cierto? cuando hablo de las conductas de riesgo recuerden que lo vimos en la sesión anterior ¿cuáles? violencia física y emocional autogresiones dificultades de nutrición tanto subir o bajar de peso abuso de tecnología aislamiento uso y abuso de drogas y hoy día aparece un nuevo riesgo que lo hablaban en la justa de la ahorita de almuerzo el ministro de educación respecto de las tasas que se están observando de deserción escolar que es uno de los factores de riesgo más graves cuando hablamos de consumo de droga y alcohol yo siempre le digo a mis equipos en los colegios tenemos que hacer lo imposible por mantener al estudiante en contexto escolar ese es su mayor factor protector mientras no importa que llegue tarde no importa que vaya de los cinco que vaya cuatro días pero mientras se mantenga en ese contexto protector que tenga un proyecto de vía que tenga un grupo que lo motive que tenga una relación física y emocional con 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 el colegio maravilloso el momento que deja y cierra esa esa puerta comienzan a aparecer muchos otros factores de riesgo así que yo estoy súper preocupada creo que lo que hay que hacer en términos de equipo yo sé que ustedes ya lo están haciendo es mirar mirar hacer un mini diagnóstico lo hablaba ayer en un taller con equipos de convivencia revisar cuáles son esos factores de riesgo que a mi que a mi realidad le hacen mucho más sentido revisar quienes cumplen con más de cinco seis o siete criterios y evaluar quienes están en riesgo de exerción escolar quien creo yo que está en riesgo de exerción escolar y hacer un trabajo más dirigido con ese grupo hoy día es urgente hacer eso hoy hoy mañana porque esa exerción escolar en esa exerción escolar subyacen muchos factores de riesgo entonces yo yo decía lo importante es generar un mapeo del riesgo ya sobre todo en cursos de séptimo hacia arriba el mapeo de riesgo tiene que aparecer y para eso docentes y equipos de convivencia equipos directivos tienen que trabajar colaborativamente podemos ayudarlo en la fundación también si desean con el tema de este mapeo pero es súper importante que se tenga cuanto antes porque hay que trabajar las estrategias de retención escolar entonces les pregunto a ustedes con todo esto que yo les acabo de mencionar vimos el contexto global lo vimos vimos esta encuesta del BID vimos el fenómeno en Chile vimos cómo este fenómeno le está afectando a los niños y niñas adolescentes vimos revisamos de nuevo cómo estaba este fenómeno y cuáles eran las nuevas formas de delivery y que de alguna forma el consumidor podía estar en la actividad a su casa y la droga llegaba a su casa con todo este panorama cuáles serán los principales porque sé que podríamos estar toda la tarde pero cuáles serán los principales desafíos que hoy no al regreso porque el regreso es algo tan no sabemos cuándo va a ser pero nuestros trabajos no se detienen ¿cierto? la pandemia no detiene nuestra pega la multiplica y la hace más necesaria entonces hoy día cuáles son estos nuevos desafíos en los que yo me veo enfrentado producto de la pandemia marquémonos siempre en consumo de drogas y alcohol y conductas de riesgo asociadas los voy a invitar entonces a jugar este mentimiter ¿se acuerdan que no sé si lo jugamos en la sesión anterior? perdón pero tengo como tres seminarios el día ya estoy así como media loquilla ¿qué es lo que tiene que hacer para participar? menti.com ingresar el código que aparece aquí en la gráfica 552507 contestar la pregunta y participar dudas preguntas a través del chat a través del micrófono si no puede participar por menti por esta por esta app hágalo ha habido no se ha ganado un problema ingresa menti.com ingresa el código 552507 conteste la pregunta y participe ¿cuál cree usted que serán hoy día los nuevos desafíos a los que me veo expuesto como comunidad escolar en el marco de la pandemia? yo hice el link y ahora vamos a ver cómo usted va contestando respecto de la pregunta realizada la primera respuesta tenemos acá contener a nuestros estudiantes y sus familias es la reconstrucción de las relaciones mira que importante desafío y difícil desafío vamos a ver ay ¿por qué? ¿qué pasó? me fui me fui de nuevo nuevos bien trabajo en equipo y contención detectar quienes necesitan ayuda mantener el contacto con estudiantes me imagino que tiene que ver con afianzar esos contactos con afianzar esos vínculos ¿cierto? Maris ¿alguien tiene preguntas o dudas? dice Clemia no puede entrar al Menti pero nos dice bueno los desafíos son diagnosticar instalar estrategias de acompañamiento Josefina nos dice mantener el apego con nuestros estudiantes mira mantener el apego el apego sí otra respuesta Clemia nos dice educarnos claro tener más información para poder dar mejores respuestas me hace mucho sentido bueno y se han ido sumando también al Menti sí mira los nuevos desafíos que tenemos principalmente es mejorar las relaciones entre los apoderados y comunidad educativa además de contener a las familias entregar contención emocional a nuestros docentes y estudiantes y mantener el vínculo apoyo psicoemocional la reconstrucción de la comunidad educativa un colegio una misión mira que bonito involucrar a los padres comprometerlos hoy día la oportunidad necesitábamos este remersón este status quo no nos estaba yendo bien en este status quo con los papás yo creo que todos lo sabíamos en el fondo y estábamos todos también un poco cansados de intentar lo mismo así que yo veo una oportunidad acá mantener alejados a los alumnos de la droga mediante nuevas estrategias acompañamiento directo a las familias talleres online trabajo en equipo muy de acuerdo la estrategia preventiva se tiene que repensar no nos sirve lo mismo nos sirven las bases de lo que teníamos planificado hoy día tenemos que readecuarlo y para eso adivinen qué es lo que tenemos que hacer el mapeo del riesgo hoy día yo creo que no hay momento en mi vida profesional donde yo le haya encontrado más sentido al diagnóstico psicosocial al conocer la profundidad de las vulnerabilidades sociales hoy día eso es lo que se necesita se necesita escarbar conocer reconocer también cristian nos dice motivarlos y siempre estar en contacto con ellos claro y por aquí leí algo muy bonito anita dice mantener contacto con los alumnos para que se sientan queridos que son importantes para uno mira qué lindo mira Elizabeth dice bueno no puedo entrar al mente pero no importa ella nos dice conservar nuestro colegio como factor protector de nuestros estudiantes manteniendo el contacto permanente y Sandra algo súper que tú ya lo habías hablado el tema de las redes sociales actualizar actualizarnos en las redes sociales y sus simbologías para poder descifrar sus códigos si no nos vamos a quedar queridos ese es el problema reconocer quien está iniciándose en el consumo indicadores presuntivos del consumo hoy día decir mira yo estoy súper atento siempre a que el estudiante no vaya a venir con ojitos rojos hoy día cero posibilidad el olfato cero posibilidad no sé si me entienden hay que volver a remirar esos indicadores presuntivos hay que contener y revertir esta situación es muy complicado ciertamente voy a ver si es que me voy a refrescar para ver si nos llegaron algunos más pero muy bien mira se duplicó relevar objetivos socio efectivos de contención y de convivencia en desmedro bien si en desmedro los objetivos de aprendizaje la salud mental creo que necesita mayor atención que en otros momentos de la historia no puedo estar más de acuerdo contigo motivar a las familias y jóvenes en proceso educativo en equilibrio en los contenidos y lo emocional adecuación de relaciones autocuidado salud mental recordarles chiquillos que estamos en el mes de la prevención el 26 de junio del año 89 se firmó el tratado internacional que establece el día antes mencionado como el día internacional en que todas las naciones partes debemos y tenemos la obligación de trabajar en pro de un país más preventivo con mayor conciencia de de la anticipación de la salud y del autocuidado 26 de junio no lo olviden estamos en el mes de la prevención aprovechar las reuniones en MIT con los alumnos y alumnas para reforzar la prevención del consumo de drogas y alcohol reconocer y volver a construir la relación educativa desarrollar planes y estrategias de abordar situaciones a nivel de ciberbullying potenciar la relación con nuestros apoderados que han confiado durante este tiempo esperanzar a la comunidad haber sentido a lo que realmente importa la familia la salud y las prioridades que hoy día sabemos que nos van cambiando muchas gracias por eso contactar estudiantes y familias fortalecer el vínculo a través de la plataforma online que es lo que tenemos no nos pongamos a pensar en lo que no tenemos porque si no no nos vamos a querer levantar de la cama entregar estrategias de educación emocional para toda la comunidad yo también estoy de acuerdo me cuido para cuidarte si yo ni como docente ni como asistente de la educación ni como directivo ni como papá estoy en condiciones emocionales para enfrentar esta situación malamente voy a poder ser un contenedor de un otro y eso es súper importante que las comunidades escolares todas las organizaciones los tengamos súper presentes claro te menciono algo mira Bárbara nos habla de algo que también salió en la sesión anterior y que hoy día también se mencionó bastante la importancia de motivar a los estudiantes para que se mantengan en el sistema escolar muchos piensan que el año está perdido recordemos que uno de los factores de riesgo más importante frente al tema del consumo de drogas sobre todo en los adolescentes y jóvenes el tema del abandono de la escuela del abandono del liceo o sea dejar de lado los estudios es un factor de riesgo súper importante porque el alumno deja de participar de un sistema que de alguna manera lo protege muchos de los participantes hoy día han hablado de este tema de que la escuela y que los profesores pero el sistema escolar en su conjunto los protege así como los padres a veces desgraciadamente no pueden cumplir su rol por muchas razones exactamente no porque no quieran sino porque a lo mejor tienen que salir a trabajar tienen que salir a buscar la plata buscar el alimento para poder llevarlo al hogar y desgraciadamente tienen que dejar a los chicos un poco solos y hoy día eso es parte de nosotros lo hemos hablado también en otros seminarios de que muchas personas siguen trabajando no necesariamente están en cuarentena en su casa tienen que salir sí o sí todos los días a buscar el pan y dejan a los chiquillos solos y hoy día no están yendo al colegio por lo tanto es un factor de riesgo súper importante el que nos ha mencionado Bárbara esto de tratar de evitar que deserten del sistema escolar yo por de acuerdo Mari mira para terminar aquí me llama mucho la atención para los alumnos de formación técnica profesional el desafío es poder desarrollar reales habilidades interpersonales comprender la ética profesional y la responsabilidad social desde la formación ciudadana súper de acuerdo oye muchas gracias después le vamos a sacar una fotito a este a este súper buen resumen de los desafíos yo creo que después lo podemos compartir inclusive desde las redes sociales porque cuando uno arma un plan tiene que conocer súper bien su horizonte y ese horizonte para ustedes hoy día son los desafíos entonces yo no estoy diciendo que todos se puedan cumplir de aquí a mañana y que la planificación de marco lógico me lo regla todo no solo quiero decir que cada comunidad escolar la invitación que yo siempre hago es elegir dos tres grandes desafíos que nos hagan sentido como comunidad escolar y a ese ponerle todos los huevitos todo mi tiempo toda mi energía esa es la única forma de que este desafío lo pueda convertir en una oportunidad y finalmente tenga el impacto que yo quiero en mis estudiantes muchas gracias por su respuesta me hicieron mucho sentido vamos ahora porque si no me van a matar porque no hemos avanzado todo lo que quisiéramos mira nosotros habíamos puesto algunos desafíos pero ustedes ya lo dijeron todos solo como repaso soporte de apoyo psicosocial para todos los integrantes de la comunidad no hay que dejar afuera a ningún integrante todos todos papá docente docente de la educación directivo el sostenedor todos tienen que aparecer mayor conocimiento sobre el fenómeno de drogas recuerden conocer es el mayor poder que yo puedo tener la información establecer nuevas formas para aportar estrategias preventivas conformar una sólida red de apoyo para la derivación hoy día tenemos que derivar y tenemos que derivar no en la forma antigua que nosotros y tradicionalmente imaginamos hoy día existen muchos programas de universidades de de diferentes ONG que están entregando apoyo psicoemocional de manera telefónica whatsapp bioconferencia y esos recursos los tengo que conocer tengo que salir a buscarlos pero para eso tengo que romper con los paradigmas tradicionales que decían bueno voy a hacer un diagnóstico después lo voy a mandar en el encargado de convivencia que al encargado de convivencia le tienen la ficha que después veamos si tiene ficha en salud que si lo están atendiendo en el consultorio y vamos a ver de aquí a seis meses cuando lo llaman no ahora no nos sirve ahora tenemos que actuar muy 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 rápido y para eso necesitamos una red solida de apoyo si ustedes me preguntan cada colegio debería ponerse eso como un desafío crear una red de trabajo colaborativo con docentes y existentes en la educación para favorecer la detección precoz en base a nuevos indicadores presuntivos rearmemos y reconozcamos esos nuevos indicadores de riesgo mapeo de riesgo sensibilizar a la comunidad escolar sobre las nuevas vulnerabilidades que pueden afectar a los estudiantes y ampliar por supuesto la importancia que tiene la convivencia escolar como motor y sostén de cualquier relación en términos académicos si yo no estoy bien ¿qué posibilidad tengo de aprender? ¿qué posibilidad tengo de enseñar? ¿qué posibilidad tengo de querer relacionarme con otro? que es el corazón y ahora sí mi querida Angélica me va a ayudar en esta invitación que le vamos a hacer a todos los participantes de jugar al nunca bien ponderado mito o realidad ustedes en sus casas decida usted mito o realidad ¿cómo se juega? súper simple usted va a tener la posibilidad de responder mito o realidad de acuerdo a su conocimiento y esta Zoom le va a ir mandando la preguntita y usted va a tener que contestar y vamos a ver cómo estamos de dividido y cómo está el conocimiento ¿por qué me gusta jugar a esto? porque siento que es una forma súper fácil de asimitificar para la redundancia de educar de aprender nuevos contenidos y también de ponernos y practicar cuando nuestros estudiantes nos pregunten porque si hoy día tenemos un problema con droga además de que nos llegan a la casa con el delivery de drogas es que pucha que se han inventado tantas cuestiones al respecto que la marihuana me protege del COVID y así un sinnúmero entonces ¿estamos ok mi querida Angélica? Ok Carolina ¿vamos con la primera o tú me vas diciendo? No, dale dale tú la llevas Vamos con la primera pregunta entonces Si quiere que la puedo ir leyendo La primera la primera afirmación mito-realidad decida usted El alcohol da energía activa y anima Mito o realidad decida usted vote ahora ya 15 segundos para usted Nosotros no podemos votar Ángel No Ahí están los resultados Participaron muy poquitos Hay algunos que le cueste a lo mejor a lo mejor no saben cómo cómo responder O sea les aparece la pregunta en pantalla y solo tienen que clickear Perfecto El 84% de los participantes dijo que era un mito Vamos a ver si tienen razón Vamos a ver Voy a cerrar ¡Ajá! ¡Qué soy lesa! Este que lo tenía aquí Me quedé en la otra presentación Ya A ver entonces de nuevo Quería mostrar la explicación pero se las doy yo ¿Qué hacemos? Nos veo la pregunta El alcohol ¿El alcohol da energía activa y anima? El 84% dijo que era mito Claro La respuesta correcta es ¡Mito! ¡Mito chiquillo! ¡Mito! ¡Mito! Yo que no había puesto el resultado ya no importa Pero mira te cuento Caro Mauricio dice es un mito porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central Totalmente y lo otro importante súper de acuerdo primero que todo es un depresor ¿no es cierto? Cuando dicen ¡Oy! Pero ¿cómo así? El curado se puso tan tan chistoso le dieron ganas de bailar subió arriba de la mesa ¿Han escuchado eso? Que uno dice ¿Pero cómo va a estar en el grupo de los depresores junto con el clonazepam no me cuadra? Lo que pasa es que el alcohol que se procesa ¿no es cierto? en la sangre tiene un un proceso largo y en los primeros momentos cortito al principio yo me siento activo eufórico pero al corto tiempo yo comienzo a decaer y por eso me da sueño me quedo dormido ¿no es cierto? y además que es muy importante entender que es una sensación muy cortita pero en el largo plazo o en el mediano plazo ¿qué es lo que me va a producir? Los mismos efectos negativos en términos de salud me voy a poner irritable me voy a poner enojón me voy a me puedo poner triste ¿ustedes han visto a curadito llorando? piensen en un matrimonio no sé en una en aquellas fiestas que teníamos antiguamente el que llora bueno se pasó de copa se deprimió se le bajó el efecto inmediatamente ¿sí? así que es total completamente un mito falso 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 claro te puedo agregar un detalle para la cultura general la palabra alcohol deriva del árabe y significa espíritu finamente dividido y eso significa que con el alcohol sale a relucir ese lado B que todos nosotros llevamos adentro y que ocultamos de alguna manera es por eso que la Caro nos decía que algunos nos ponemos chistosos con el alcohol otros se ponen a llorar se ponen tristes se acuerdan de todo lo malo que les ha pasado en la vida otros se ponen muy libidinosos y cariñosos ¿ya? etcétera es decir saca a relucir esa otra parte que nosotros tenemos como personalidad pero bien acuérdense de eso pero es un mito a corto plazo me puedo sentir activa pero ¿cuánto va a durar eso? nada nada vamos ah ojo me van a decir ay no pero la señorita está equivocada porque yo he visto a curados que pueden seguir toda la noche bailando y yo le pregunto a usted ¿habrá consumido solo alcohol? ¿o habrá consumido alguna otra sustancia? es una pregunta vamos segundo mito mito realidad de si usted en su casa consumir estamos hablando de drogas generales me permite controlar de mejor manera la situación ¿qué cree usted? decida mito o realidad le vamos a pedir a alguien siempre Mari le vamos a pedir a alguien que justifique o jala en el chat porque si no va a ser muy fácil ¿o no? así es justifique justifique mito realidad decide usted 98% un mito ya muy bien respuesta correcta muy bien es un mito pero lo más importante ¿por qué? ¿hay alguien que nos quiere contar por qué? Mauricio nos dice las drogas las drogas alteran la percepción muy bien Cristian nos dice porque no se concentra ¿verdad? ya perfecto Clenia nos dice es mito porque hay que estar lúcido para tomar decisiones vivir en la realidad bien me gusta Federico nos dice dificultan la toma de decisiones y funciones cognitivas totalmente cierto altera mi sistema nervioso central ¿cierto? que es la que está encargada de la toma de decisiones del juicio de la responsabilidad cuando uno dice sea juiciosa señora ya las drogas son sustancias que ayudan al descontrol por eso malamente me podría ayudar a sobrellevar o controlar de mejor manera una situación cuando hablamos estas son puros mitos en el marco del COVID cuando hablamos en el marco del COVID una persona bajo los efectos del alcohol de la marihuana o cualquier otra sustancia está altamente expuesta a por ejemplo tener conductas de riesgo como salir de la calle sin la mascarilla porque se le cayó se le olvidó no se dio cuenta veía hoy día la noticia como las personas rompen la cuarentena para salir a comprar alcohol por ejemplo porque están consumiendo y quieren continuar el consumo y quedaron sin provisiones ¿cierto? entonces lo importante es drogas igual a descontrol ¿ok? malamente si yo no tengo todas mis capacidades cognitivas puedo tomar buenas decisiones y sobrellevar esta situación de de confinamiento de pandemia etc no quiero dar más explicaciones porque si no voy a decir la respuesta de las próximas así que voy a vamos por las 10 ya las drogas acuérdense que estamos en contexto de COVID las drogas ayudan a calmar el dolor mito o realidad decida usted vamos 15 segundos recuerde que tiene que argumentar porque si no puede ser que la chunte nomás ¿por qué me importa que ustedes practiquen la argumentación? porque nosotros sabemos perfectamente que si tú le decías a la adolescente no porque no él va ¿qué es lo que va a hacer inmediatamente? tomar esto y googlear y cuando googlee va a poder encontrar cualquier cosa porque eso es lo que encontramos acá cualquier cosa para todos los gustos entonces a mí me interesa que usted tenga un discurso sólido no un discurso latero no un discurso moralista en absoluto porque no es la forma de abordar el fenómeno de droga pero sí basado en la evidencia científica mira primera respuesta que tenemos más o menos ahí con con divisiones Marín exacto las drogas ayudan al calmar el dolor 56% dicen que es mito y 44% que es realidad voy a recibir abucheos yo creo que con mi respuesta estoy segura pero quiero decir que tenía una trampita tenía una trampita porque estamos hablando en el contexto del COVID solo en el contexto del COVID y por tanto es un mito ¿por qué? porque hoy día en Chile hoy día en Chile el ISP que es el organismo a cargo de aprobar o desaprobar drogas psicotrópicas que alivien calmen palen algún tipo de daño no tenemos solamente una que es una droga alemana y que está recetada para la epilepsia refractaria en cierto tipo de pacientes para todo el resto estoy pensando yo en drogas digamos ilegales ¿sí? en todo el resto son hipótesis cuando yo me compro por ejemplo en la feria en la feria digo feria libre un engüento basado en marihuana ¿no es cierto? para el dolor para el traumatismo si yo me no sé si me entienden la agüita de cannabis ¿cierto? no tiene estudios científicos pero esto pero esto la vamos a dejar en empate porque la verdad que tiene trampita porque podría haber sido una droga psicotrópica ¿cierto? pero es un poquito para que ustedes entiendan pero también podría ser claro también podría ser el tema de los dolores del alma ¿no? y yo te podría a ti decir no sé pues claro mira yo en este tiempo de COVID fumo más porque estoy súper nerviosa y aumentando que me calma la ansiedad exactamente o en vez de tomar ahora una copita de vino solo los fines de semana me estoy tomando una copita de vino todos los días ¿me entendí? claro porque estoy súper nerviosa estoy ansiosa estoy preocupada estoy angustiada efectivamente la pregunta tenía una trampita pero es trampita es trampita pero es para que ustedes vayan es más que nada para reflexionar ¿no? y lo que quiero es que ustedes sean capaces de manejar el discurso porque cuando uno argumenta no tiene que enojarse no tiene que piliar sobre todo con los adolescentes que siempre quieren tener la raza entonces la idea es ir manejando estos conceptos para tratar de ir teniendo una una discusión en base a evidencia científica ¿sí? vamos con la siguiente mi querida Angélica si no consumo cada día no tengo un problema mito o realidad decida usted 15 segundos vamos a ver recuerde argumentar recuerde argumentar en el chat vamos con el resultado Ángel muy bien 81% dijo que era mito alguna respuesta por ahí Mari antes de darle la respuesta final dice mito era mito mito si consume cada día cada día tendrá un nuevo problema nos dice Klenia muy bien bien ¿algún otro comentario? dice dice Sheila creo consumir ya es un problema consumir ya es un problema exactamente Luis nos dice el consumo lleva a la adicción iPhone de Valeria dice mito porque no necesariamente consumir a diario significa ser adicto al menos 3 a 4 veces a la semana ya lo hace dependiente muy bien con esa respuesta me quiero quedar no estoy diciendo que todo el resto no están correctas todas están acertadas pero lo más importante cuando yo converso con un adolescente respecto de del consumo te va a decir pero si yo solo consumo cuando estoy a la fiesta ¿cierto? ¿cuál es la gran diferencia entre los chilenos y los europeos? nuestro patrón de consumo la frecuencia y la cantidad que yo consumo en cada ocasión puede que yo no consuma tres fines de semana al mes pero ese fin de semana que si decido consumir quedo con una intoxicación leve vómitos dolor de cabeza me pasó un tren por encima deshidratación y eso es igual de complejo puede haber tenido los mismos problemas en términos de pareja o relaciones interpersonales puede haber tenido alguna otra conducta de riesgo como manejar bajo la influencia del alcohol por ejemplo entonces para que yo determine o para que determinen mi riesgo biopsicosocial del consumo de drogas y alcohol o el nivel de consumo problemático que yo tengo va mucho más allá de la frecuencia o sea perdón va mucho más allá de la frecuencia cuánto tomo cómo tomo por qué tomo y con otras drogas también ¿ya? vamos con la siguiente porque estoy pero pasadísima y el alcohol y otras drogas no ayudan a dormir mito realidad decide usted vamos a cortar el tiempo Ángel por la hora 10 segundos nomás muy bien realidad exactamente no ayudan si bien es cierto no ayudan a dormir si bien es cierto el alcohol es un depresor la calidad del sueño de las personas que han consumido alcohol está totalmente deteriorada y no es un sueño reparador ¿cierto? por tanto no se tiene que considerar una droga que ayuda al dormir eso es un es un es un mito es un mito ¿cierto? por tanto el alcohol no ayuda a dormir no ayuda a dormir vamos con la siguiente durante el confinamiento también existe presión social mito o realidad vamos rapidito que no queda nada nada de tiempo vamos ¿qué cree usted? en el confinamiento en este aislamiento ¿habrá presión social? claro claro que sí muy bien es una realidad adivinen por qué medio se realiza esta presión social las redes sociales exactamente muy bien vamos a la siguiente vamos no sé si me queda otra más durante la crisis ¿tengo que aumentar mi medicación psiquiátrica? ¿mito o realidad? decide usted vamos piense que son preguntas frecuentes que le puede hacer su estudiante le pueden hacer inclusive en su casa ¿por qué no un apoderado? vamos a ver la respuesta mito ¿cierto? ninguna posibilidad de que usted aumente de manera autónoma y sin la consulta ni la prescripción de su doctor su medicación psiquiátrica si es cierto que usted puede tener otros síntomas asociados a su cuadro de salud mental ¿cierto? es altamente posible que se sienta más ansioso sudoroso nervioso pero aumentar por mutuo propio está totalmente fuera de recomendación ¿me queda otro? el último el último este sí que es el último el tabaco no es una droga y calma la ansiedad ¿mito o realidad? vamos la Mari le soplió la respuesta sí yo fui mito muy bien excelente muy muy bien y sé que estoy pasadita así que los quiero quiero cerrar esto un poco repasando dejando ideas ideas fuerza recuerden tecnología drogas y COVID no son fenómenos a observar de manera separada importancia de manejar el lenguaje las nuevas formas de acceso de mis estudiantes al uso de drogas me veo enfrentado a un nuevo fenómeno de drogas y alcohol el que no puedo el que no puedo afrontar o o abordar con la misma estrategia ¿cierto? porque si no no voy a ganador el apoyo psicoemocional tan relevante hoy día y la contención para mis estudiantes estrategias y mapeos de riesgo para poder evitar al máximo posible la decepción escolar como principal factor de riesgo de consumo de alcohol y drogas para terminar muchos mitos dando vuelta busque las fuentes confiables OPS OMS nuestras redes sociales nosotros constantemente estamos dando información arroba esperanza previene la información del senda pero por favor trabajar en la en la fuente porque eso es súper importante porque yo puedo inclusive sin querer transmitir información en rola y les quiero dejar un video para cerrar que es un video internacional de muchos docentes y colegas que también están viviendo la misma situación que ustedes y nos pareció importante trabajar la empatía a nivel internacional y hacer un cariñito al corazón en este día y pensando también en que han sido momentos muy difíciles así que yo me despido muchas gracias por haberme escuchado hay mucho tanto más que hablar tanto más que reflexionar pero a no decaer no olvides que la prevención siempre es la mejor opción no hay otra así que los dejo con este video le preguntamos a los chicos si sienten que los entornos virtuales pueden ser hoy un medio eficaz para el aprendizaje y para el encuentro con sus docentes el 53,57% nos respondió que algo o muy poco sumado al 7,15% que nos respondió que absolutamente yo creo que la experiencia de Scolas que hemos vivido a febbraio sea una profética y lo que me ha colpido de esta experiencia que nos ha colpido porque recuerdo la experiencia también de los otros mis colegas de religión que la presento es el valor de la cultura del encuentro entre jóvenes y adultos que supera como ya mencionó el discorso del individualismo se acabó la torre de Martín de la educación siempre busca aislarse del mundo y ahí el mundo se le vino encima una propuesta de una secuencia directa y homogénea puede significar una gran injusticia desde el punto de vista curricular de la educación de la educación y que la virtualidad ha venido para quedarse, que en la presencialidad va a estar la virtualidad esta por la que estamos transitando. La educación como tal presencial ya lleva más de un siglo de la misma manera. Un aula sin paredes, un aula sin pasaporte, un aula global. Por eso abramos un espacio de encuentro. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. También lo vamos a dejar con el equipo del Grupo Bucari de Ira Razaval para que ustedes lo puedan compartir luego con sus equipos. Te doy el pase, Angélica. Muchas gracias por su atención. Síganos en el Café con Esperanza. Un ratito más. Muchas gracias Carolina. Sabemos que también tienes otros compromisos a continuación. Así que agradecemos a quienes se conectaron esta tarde. Realmente fue un gusto volver a compartir con todos ustedes. Como decía Carolina, ella nos va a compartir el video y las presentaciones. De hecho, ya está la presentación y el video de la sesión 1 en la biblioteca de la Fundación Ira Razaval. La dirección es biblioteca.fira.cl. También se la voy a colocar en el chat para que la puedan copiar. Yo creo que mañana o pasado mañana ya estará disponible el video de esta sesión y la presentación también estará disponible. También les comentaba que le íbamos a mandar la encuesta. En unos minutos más va a llegar a sus correos la encuesta de este seminario y ahí van a poder indicarnos en qué temáticas le gustaría profundizar. Así que por favor les pido que nos respondan la encuesta porque para nosotros es muy, muy importante tener el feedback de ustedes y saber en el fondo en qué contenido quieren profundizar. Carolina, te agradezco por esta charla de esta tarde. También agradezco a Marisol que estuvo ahí muy atenta en el chat. Y también agradezco a Pilar Alonso que tengan una excelente tarde y ojalá nos podamos volver a encontrar en otra ocasión. Que estén muy bien. Gracias, gracias, gracias. Y a seguir luchando. Vamos. Bueno, Carolina, chau, Ángel. Gracias. 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 Chao. Chao.